Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Vamos a empezar una serie de capítulos dedicados a la parte de la suspensión, de nuestro sistema de suspensión, lo que son los muelles, los elementos elásticos. No tienen por qué ser muelles, hay un montón de elementos elásticos que se pueden utilizar y que se han utilizado en la historia del automovilismo. Podemos emplear el muelle, que al final es una varilla enrollada en espiral, pero también podemos utilizar, por ejemplo, las ballestas, que es una de las suspensiones más clásicas. Podemos utilizar barras de torsión, podemos utilizar aire comprimido, podemos utilizar elastómeros, gomas. Se pueden utilizar muchos elementos elásticos que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y en el caso de los deportes de inercia, por nuestro peso reducido, hay varios de ellos que pueden ser muy competitivos y que conviene conocer. Vamos a empezar por el más clásico de ellos, que es la ballesta. La ballesta ya se utilizaba en los carruajes de caballos y tiene varias ventajas. El primero es una cierta facilidad de construcción, al final es una lámina, generalmente metálica, que está anclada por uno de los extremos y el otro extremo está conectado a la rueda, o conectada por dos extremos al chasis y la rueda puesta en el centro. La ballesta tiene una ventaja muy importante, es que permite simultanear dos funciones a la vez, que son, por un lado, la suspensión y, por otro lado, también la localización de la rueda. Es decir, permite sustituir los trapecios de suspensión por la propia ballesta. Entonces, en algunos casos, esto nos permite ahorrar un número de piezas, simplificar la construcción, hacerla más compacta y, en general, siempre es interesante encontrar piezas que puedan realizar varias funciones a la vez. En la duda siempre simplifica. Vamos a comenzar viendo cuál es la constante elástica de una ballesta. La constante elástica, recordáis que era cuánto se deforma por la fuerza que nosotros aplicamos. Es decir, si yo le aplico 10 kilos, cuántos centímetros se deforma, por ejemplo. La fórmula, pues tiene una fórmula muy complicada que podéis ver, pero vamos, no se trata de memorizarla, se trata de ver, sobre todo, qué es lo que influye en ella. Lo primero que influye en ella es la anchura de la ballesta. Parece bastante razonable. Una ballesta, el doble de ancho, tiene el doble de resistencia, flexionará a la mitad. También influye el espesor de la ballesta. Sin embargo, en la fórmula vemos que está elevado al cubo. Eso quiere decir que es muy importante el grosor de la ballesta, mucho más importante que la anchura. Es decir, si nosotros aumentamos al doble el espesor de una ballesta, aumentará 2 elevado al cubo, 8. Aumentará 8 veces la dureza de esa ballesta. Es decir, las ballestas son muy sensibles al grosor. Si queremos hacer una ballesta más dura, es más inteligente que hacerla más ancha, será hacerla un poquitín más gorda. También influye, en este caso a la inversa, el cubo de la longitud, de la longitud libre que hay sujetando la rueda. Es decir, si nosotros aumentamos un poquitín la longitud, disminuye mucho la dureza. Lo mismo, si aumentamos al doble la longitud, disminuirá 8 veces la dureza de la ballesta. Por eso, los vehículos, cuando tienen este anclaje de la ballesta, que puedes aflojarlo y sacarla un poquito o meterla un poquito, ajustas la dureza de la ballesta. Lo que pasa es que influye también, en muchos casos, en la anchura de vía, en las cotas, etc. Pero es una manera muy efectiva de modificar la dureza de una ballesta. Y el último factor que influye es la E, que es el módulo de Young, que es, digamos, la rigidez intrínseca del material con el cual está construido. El material más habitual, que es el acero, es un acero especial. El acero de muelle o de ballesta no es lo mismo que un acero normal. Un acero normal no puedes utilizarlo para un muelle porque acabaría cediendo y no recupera su forma. Aquí, por ejemplo, podemos ver alternativas que han surgido hace unos años y que son muy efectivas, que son, por ejemplo, las ballestas fabricadas en fibra de vidrio. Son ballestas que se fabrican con fibra de vidrio unidireccional, es decir, que todos los hilos, o casi todos los hilos, van en la misma dirección a lo largo de la ballesta. Pegadas con resina epoxi y son ballestas muchísimo más ligeras que las originales de acero y tienen varias ventajas. Son muy fáciles de diseñar con la forma que tú quieras, fáciles de darle curvatura, las puedes cortar con las formas que a ti te interese y es mucho más fácil de trabajar que no las ballestas metálicas. Por ejemplo, el módulo de Young de un laminado de fibra de vidrio es bastante menor, casi del orden de 10 veces menos que el acero. Pero, si juegas con el espesor y con este material, aproximadamente una ballesta del doble de espesor que una de acero, una ballesta de fibra de vidrio del doble de espesor que la misma ballesta equivalente en acero, tiene aproximadamente más o menos la misma rigidez. Es decir, estamos en parámetros bastante razonables. Si tú utilizas una ballesta de 5 milímetros de acero, podrías emplear una ballesta de aproximadamente unos 10 milímetros en fibra de vidrio. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.